No jodas. ¿Sigues con el New World? No. No, no, no sigo con el New World. Por desgracia, porque es un juegazo, pero no. Ahora mismo no estoy jugando a nada. Al TFT. Esa es lo único que juego. Neiya. Muchísimas gracias, Joé. Ocho meses ya. Qué grande. Gracias de corazón. ¿400 más? Sí. Espero que disfrutes mucho del contenido. Espero que estés por aquí mucho. Y de verdad, de corazón, gracias. Buenas tardes, familia. Muy buenas. ¿Has jugado al Rast alguna vez? Sí, más de una vez. El Rast es un juegazo. A mí me flipa. ¿Por qué su mascarilla? Por si acaso. Aunque he dado negativo, tengo mocos. ¡Panchito! ¡Panchito TKG! Muchísimas gracias por ese Prime, Joé. Y a Soy Filol. Muchísimas gracias también por ese Prime, Joé. Gracias por apoyar el contenido. Te invito a un weeper cuando quieras. Bonísima. No me lo digas dos veces. ¿Cuándo es el próximo weeper? ¿Con qué se gana más? ¿Restaurante Twitch? Restaurante de lejos. Has jugado al WoW durante un montón de años. Yo soy súper weepero. ¿Estambelgais? No. ¿Tenéis pensado en llegar al restaurante? No puedo. Primer jueves de cada mes. Ah, pues para el siguiente me uno. Sí, sí, monísima. Dime cuándo es el próximo weeper. Al próximo weeper, monísima, avísame. Yo me apunto a un bombardeo. A mí me encanta el Rast, pero nunca he tenido gente. No, hay weepers los lunes y los jueves. El primero de cada mes es el fuerte, el grande. Lunes y jueves. Pues tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Porque a mí jugar un weeper Rast un lunes, hacer lunes, martes, miércoles y al jueves enganchar, me puto fliparía. Tenemos que hablar, tenemos que hablar. Luego te meto un whisper. Muchas gracias. ¿Mañana viene Johnny? No, Johnny viene la segunda semana de junio. La segunda semana de junio. La cortí nos plancha para abajo. Vale. Venga, vamos allá. Vas aquí, así que monta dos de igual y seño. No, serán tres esta primera. Está marcada, la tienes detrás. Entonces, monta dos de igual y seño y haces las cuatro a la vez. Vale. ¿Vale? ¿Por qué hoy voy con mascarilla? Porque estoy así, Raruno, por si acaso. Muchas gracias, hombre. ¿Habéis todos los días? Sí. De lunes a domingo, non-stop. A ver, yo al Rast he jugado. En su momento jugué mucho, vicié bastante. Y es un juego que me flipa. En el trato me flipa. Y he escuchado que le das al BDB. Ah, no. Al Black Desert. No, espérate. El BDB era... Ya, ya. Eso es otra cosa. Black Desert. No, es Black Desert. El BDB, ¿cuál era? Sí. Ah, el Dead by Daylight. Joder. Es que con las siglas, no. Y peja plancha. Yo el Dead by Daylight, el BDB, soy consumidor. Soy consumidor. Lo veo. Lo veo. No lo juego. Por tiempo, sobre todo. Y una fregona para... ¿No tendrás la alergia a las ramíneas? No, no es por la alergia. Es simplemente una mezcla de racután resfriado, anginas y viruelas de tipo C. Yo qué sé. Estoy malito. Trip Devin, muchísimas gracias, joder, por esos 100 bitazos. Tú no tienes que apoyar el contenido. Ya lo haces mucho. Gracias de corazón. Muy buenas. Tipo, sí, mil cientos. Y la verdad es que hoy estamos desacatados. Aunque la habéis conocido a una y media. ¿Cómo se hace fumé para los arroces? Con morralla, con muchos pescados cocidos durante mucho tiempo y con ingredientes muy diversos, los cuales se le pregunto luego a mi padre. Si vas al rastaré directo. Si hago rastaré directo, pero no sé si lo haré en este canal o lo haré en el otro. Que este canal es de cocina. Bueno, en teoría. Muy buenas, señor Tomás. Don Tomás, te saludan. El señor Tomás está desacatado. Algún día volvemos a hacer un overcooked. Tenemos que verlo. Eso cuando organizamos el Chef Raybas gourmet lo tenemos que hacer. ¿Te vas bien con Guidi? Claro, coño. ¿Cuánto puede cobrar por ahí un camarro? Yo no la voy a coger. Se ha caído. Camarro, te fijas a camarero, viajó chiflado. ¿Qué se siente al trabajar en la cocina? Muchísimo agobio, muchísimo estrés, mucho movimiento. Pero bueno, yo lo considero divertido. El otro canal lo tenéis con exclamación secundario. Lo que pasa es que lo tengo abandonadísimo porque no nos da la vida. Bueno, no, a mí no me da. No me da la vida. Entonces, ese es en el canal en el que retransmitimos todo lo que se sale de la cocina. Pero no me da la vida. Busquéis ahí. De momento no, Monca, pero muchas gracias. ¿Estás abierto a colaborar con los streamers youtubers? Por supuesto. De hecho, ahora mismo está un papamago. Dime. Eh, no. Aquí está en la cama ya cerrada. Vale, vale. Es que se pasa. Sí, pero es que ellos también están corriendo, papá. ¿Está todo esto marcado? Todo. Pues estás hecho un jefe. La casa de los tuas urinas. Uy, no pasa nada. Saburillas para llevar, ya lo he escuchado. Vale, vale. Langostinitos ricos, ricos. Ahí los tenéis. Prima nati, que se ocupa yo de su hijo, que ha venido. Permiso, permiso. Uy, ya he vuelto, ya he vuelto, ya he vuelto. Yo hago arroz en sartenes, ¿influye en algo? Ahora se lo pregunta, señor Tomás. Joder, que chocho, que jaleo, que calor. Toma, bebe agua. ¿Dónde vas? No sé dónde vas. Os leo, chiquis, ¿eh? No os penséis que no, que os leo. Con el bayonet. Uy, qué pintazo. Sí, posiblemente. Lo que no sé es dónde. Te lo he secuestrado, ¿verdad? Pues no sé qué he hecho con él, bueno. He perdido un abridor, se me ha dejado Ana y lo he secuestrado. Os enseño el arrocito, chiquis. Bogavante para dos. Manjar de dioses. Sí, no, nos esperan buenas, ¿eh, chicos? Nos esperan buenas, pero estamos preparados. Estamos preparados para ello. Toma, ponle a purina. Voy. Permiso. ¿Qué te falta? La purina. La purina. La purina. Gracias. Vale. Vale, ya estamos. Estamos hasta la bandera, señores, hasta la bandera. Bogavante, 101. 101. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿Hacéis arroces caldosos? Sí. Nosotros hacemos de todo, Alex. ¿Cómo lo llevas, papá? Bien. Caldoso y meloso, de los dos. Es verdad, sí, papá. Me preguntan... Me preguntan... ¿Qué te preguntan? Me preguntan si hay alguna diferencia entre hacer el arroz en sartén o en paellera. Y cuál es... Y ya lo que la respuesta es sí, ¿cuál es la diferencia? Mucha. A ver si me va algo para explicar. Perdonad mi voz, que está rota total por cantar flamenco. La diferencia que existe entre una sartén y una paellera es la fulminación del calor. Como una paellera es más ancha, el arroz se divide por toda ella en una capa no superior a tres granos, aproximadamente. Si fuese en una sartén, la capa sería de cinco a seis granos. ¿Qué es lo que sucede? Que a más granos... Ah, vale, vale, canario. El grano de arriba no se cuece y el grano de abajo se empapa y se empasa. Máximo, en una paellera puede haber tres granos, es decir, lo que son uno, dos y tres granos. Por eso, al ser muy ancha, se divide bien y el grano se hace. Pero si ha pasado de tres granos a cuatro o cinco, el de arriba se va a quedar duro y el de abajo no se va a pasar. Muchísimas gracias. Si ganas, es que se lo he vuelto a la chica que no era. Papá, salte de cocina. No, no me salto. Sí, venga, salte de una vuelta. Mira, Javi, un momento, tengo que hacer los rodaballos, hombre. Vale, vale. ¿Las pastas se han quemado? Ahora cuando salgan esto, hago yo los rodaballos. Sí, ya lo sé, Jaime, hijo. Por eso mañana no hay directos. Para que descansen un poquito. ¿Podemos pedirme el oso del bosque? Sí. Por supuesto. Ahí están, salmuriñas ricas, ricas y con fundamento. ¿Habéis echado las achitas a que echáis? Sí. Gracias, eh. A ti. Vamos a dejar que el señor Tomás salga un poquito. ¿Cómo se le ocurrió al señor Tomás aceptar hacer streaming? El señor Tomás ha hecho más por este streaming que nadie. Sí, salió, vamos a dejarle sobre todo porque fuera hace fresquito, ¿sabes? Y corre el aire, tío. ¿Por qué no le pasa el arroz al fuego después del... al horno después del fuego? Porque en el horno le da por todas partes. De todas maneras tienes un vídeo explicado de mi padre que te van a pasar ahora mismo. En una cocina profesional no suele haber aire acondicionado, ¿no? A ver, el tema del aire acondicionado es que hay que tener mucho cuidado porque no es tan simple. ¿Vale? Va a ser tirar el dinero. Encima el aire caliente pesa más que el aire frío. Por tanto, el aire frío que cae hacia abajo se calienta y sube para arriba. Por tanto, a mí no me llega aire frío. Es un espacio abierto. Por tanto, la climatización no es solo de la cocina, también influye el resto del restaurante. Para que haga una temperatura en todo el restaurante, si hace la misma temperatura en todo el restaurante, tanto en cocina como fuera, si aquí dentro hace 20 grados y yo estoy bien, fuera se está anhelando de frío porque si yo estoy bien al lado de honor, ¿no? Fuera está espera de frío. Y si tú fuera estás bien, yo aquí voy a seguir teniendo calor. Entonces, no es tan sencillo. Sí, pero las camareras tienen... Es de segundo. El frío baja y el caliente sube exacto, pero el frío está arriba y el caliente está abajo. El caliente está abajo y al subir va a hacer que el aire frío que está arriba no baje, porque el aire caliente lo está haciendo para andar para arriba. Variador de frecuencia al extractor. Hablar con el estresista. Sí, pero si el extractor está a tope cruz y es una campana industrial de 6 metros de área, incluso más, porque tendrá 2 por 3, 6, sí, que saca un montón de calorías. Pero es que en unas cocinas hace calor. Ya está, no le puedes pedir, no le puedes pedir peras al horno. En unas cocinas hace calor, si llevas mal el calor, te vas a trabajar a otro sitio. ¡Ya está! Ya está, si no hay más. Os estoy leyendo, ¿eh? Yo sabéis que os leo siempre. No os leo en alto porque si no, no hago otra cosa, pero yo os leo. Vale. Tenéis acentos de la mancha, de qué zona sois de Guadaliz de la Sierra. Las patatas en una fuente todas juntas, ¿vale? Y las piletas... Te metes exacto en la cámara 10 minutitos y ya está. Una ventana abierta que corre al aire. Si mirad, chicos. Si no puedo... No es que tengo una ventana. Es que tengo una puerta de 2 metros casi... 2 metros y medio de alto. Que da la calle si ya corre el aire. Fausto, muchísimas gracias por ese tier 1. Grande, joder, 4 meses ya. Gracias de corazón por apoyar el contenido. Espero que disfrutes mucho. La cocina es abierta. Que cuando... Siempre que pongo este plano la gente no me va flipa. La cocina es abierta. Por todas partes. ¿Sabes? Es decir, si es más fresquito que esto no lo puedes tener. Y encima es que estamos abiertos. ¿Habéis pensado que cuando hay dos viewers de media a 1700 lo estáis petando? Es la idea, LOL seller. Es la idea. Nosotros metemos más horas. Vosotros las veis. Y aquí Patio después, Gloria. Nosotros apoyáis el contenido estando todos los putos días aquí viéndonos y seguimos creciendo. Hoy estamos batiendo récord. No está María, déjala un poquito más. Exacto, con dos putos de ella las pelotas y se te mueven con el paro. Ya está. Es raro que no tengáis patrocinadores de arroz. ¿No tenemos patrocinadores? De nada. Vale. Papá. Dos de negro. Sin sal. ¿Sin sal? Sí. Dos de negro, sin sal y rápidas. Me las pidieron. ¿No eran bots? Sí, eran bots. Porque entraron todos de golpe. Estoy empachado. Acabé de meterme pulpo a la feira y buf. Fotito Evo. Muchas gracias, hombre. Exicero. Teniendo que ganar, tío. Máquina y tú y tu padre. Mis felicitaciones por todo lo que conlleva de alguien que alguien también curra en la hostelería. Muchas gracias, hombre. Vigo. Gracias de corazón. Sin sal. Sí, hijo de él. Sin sal. No pasa nada. Cuando vaya a Madrid me paso por la sierra y me zampo una de esas. Grande, coño. Aquí te esperamos, Paco. David Litros. Dos meses ya. Otro meses más. Muchísimas gracias por apoyar el contenido, tío. Gracias de corazón. Espero verte por aquí muchísimo y espero que disfrutes del contenido. Ahora por no, viejo. Joder. ¿Por qué llevo mascarilla? Porque estoy pa' chuchillo, tío. No me puedo imaginar lo que tiene que comer sin sal. Problemas de tensión, por lo general. ¿Por qué meten bots? Por muchas cosas. Pero sobre todo para dar por culo. Vamos. Voy. Vale, vamos a sacar los arroces del padre Arteagén. Madre mía, qué pinta. Chavales, que muchas veces me preguntáis. ¿Cuál es mi arroz favorito? ¿El que me puedo comer? No. Este. Arroz con setas y costillas. Grasa, bueno, esto tiene más grasa que un McDonald's. Y entra solo. ¡Entra solo! Esa también es costillas. Esa es para aquí, para la uno, ¿vale, Andrés? El tema de los bots, luego, chicos, simplemente le pregunto, le pregunto, o sea, le meto un Twicket a Twitch, un Twicket a Twitch, y ya está, para que nos desboten y fuera. ¡Oh, mani, pendejo! ¿Tú sabes cuál es la técnica, Klingon, del colinar? Mira. Pues deberías. Tú exterioriza, insulta, y no, insultame. Madre mía. 401. ¿Cómo insultan que me hicieran otro rodaballo? No que me hicieran el canal, me muteo antes de que lo hagas. Sí, 401. Y esta la saco yo. Esto lleva costra. Sí, échale. Al yoli, por favor. Al yoli y al horno. 401 lleva ya unos platos, unos cuantos. La 401 la hemos doblado. ¿La 1 también? Sí. Esto es fideuá. Claro, es doblada. Es doblada y no es la única. Son unas cuantas. Creo en don Tomás que agarra todas las paellas que agarra un jesucristo, el único hijo de nuestro señor, por obra y gracia de Isabel y de gracia. ¡Aven, grande criatura! Para hacer una paella caldosa, chicos, lo que hay que hacer es, debás echar más caldo. ¿Vale? Debás echar más caldo. El arroz tiene su punto. Si tú echas mucho caldo, cuando el arroz alcance su punto, te va a sobrar caldo. Porque el arroz no va a seguir chupando. O sea, el arroz va a seguir chupando, pero tú tienes que sacarlo. Entonces, te sobra caldo y es más tirando a sopa. ¿Qué piensas de la tradición de mapear Madrid? Hemos estado hablando al principio, Ahmed. Vamos, si tú llevas aquí, Ahmed, te he visto desde el principio, principio. Que le entiendo, que es muy difícil rechazar ciertas cosas. Tengo familia por morar zarzal y suelo ir a menudo durante el año. Igual la semana que viene que me suba, me paso por allá a comer. ¡Grande, hombre, Bacu! Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Fastazo! Vale, me falta la costra y los dos carpachitos. Un plato. Hace calor. Tendríamos que tener un termómetro aquí dentro, porque íbamos a flipar. Aquí ahora mismo estaremos a, ¿qué? 38, 39 grados. Y sobre todo, de aquí para allá. Porque yo al fin y al cabo aquí me llega el aire, pero ahí no. ¿Tenéis Instagram? Sí, somos arroz más desgracias en Instagram. Y en el resto de los sitios somos arroz y desgracias. Cuidado que voy. ¿Cuál es la media de dinero que se gasta un comensal? Aquí el cubierto estará en torno a 15, 20 euros. María, dame una de costra que tiene que haber ahí. Dámela ya, dámela ya. Sí. ¿Cuánto dinero sabéis hacer un fin de? No tengo ni la más remota idea. ¿Eh? Me encantaría decirte, pero eso lo sabe solamente Isabel, el gestor y hacienda. Pregunta random. ¿Qué café tenéis en el restaurante? Dolce Gusto, el de el que... ¿Qué café tenemos en el restaurante? El de Dolce Gusto, eso. No, Nespresso. Ah, Nespresso. Si tiendo a un cliente... No, es de segundo. ¿Por qué? La cala ya, un plato. Venga, voy. Esa de costra que viene siendo. Muy simple, os lo explico. Esa de costra es un arroz del señorito al que le hemos echado al yoli por encima y le hemos dejado que se dureza. Dámela. Que haga costra. En el horno, perdona. Ahí, cuidado Andrés, no te vaya a pegar un cebollazo. ¡No! Y así es como se mancha la costra y ya está. A ver, tú autofocus de los huevos, que ya has toda la mañana igual. A ver, que mando. ¿Quién es el chef y quién es segundo? El chef es Don Tomás. Segundo como tal no hay. Porque aquí está el señor Tomás y luego las tres pinches. Isabel. Aquí, a la uno. Para Conchi. Para Isabel y patatas para todos. Alderone, si te está ignorado es porque no me he enterado el mensaje. Pónmelo otra vez. Porfa. Porque no me he enterado. La uno son doce, chicos. Ahí, vale. No, no, no. Ahí, muy bien. Venga, ahora la otra. Así. ¿O qué? No es mayonesa, es alioli, que no es lo mismo. De hecho, ayer en el bot tenéis la receta del alioli. ¿Qué son esos paños? ¿Cómo que esos paños? Lo daba yo. Pero no son congeladas, ¿no las has visto? Ahora cuando vuelvan para adentro les enseño. Muchas gracias, hombre, motión. Cuchara de... no sé lo que coño lleva eso. No, cuchara no, lleva la de este. Pero son dos robagallos. Esta marca esa, esa de tres señoritos, no le he marcado. No, porque todavía no ha empezado. Una de concreta. ¿Cuál es la mejor paella que no lleva pescado para ti? El arroz del serrano. ¿Robagallos a Isabel? Sí, aburina. Ese rodaballo, guardarle. Qué calor, tú. Joder. ¿Coméis todos los días arroz? No, hombre. Tampoco eso. Al contrario, nosotros comemos mucho más primeros que arroces. ¿Tenéis veganos en cartas? Sí. No, ya verás el grito. Papá. ¿Qué te pasa? Que se las pases más. Me cago. Papá, digo, de verdad. Joder, macho. Qué gente. A la Virgen. Qué gente. Dios. Puta guerra que dan. La guerra que dan. Puta Virgen. Hace algún tiempo que no pasaba a veros y veo gente. ¿Podrías prendarlos? Sí. De aquí, no conoces a... No me acuerdo cómo se llama, pero es la nueva pincha en cocina. Y aquí están Andrés y está Elizabeth, ¿verdad? Que son, pues, dos nuevos camareros que se han unido al equipo de arroz y desgracias. Siendo ya diez. Trabajar de cara al público lo que hay que aguantar. Cada negocio, pues, tiene lo suyo, ¿no? Mira, si no te gusta trabajar de cara al público, pues puedes trabajar en la mina y tener peligro de morir por dióxido de carbono. Trabajar en el zoo, que no trabajas ni dentro de una mina ni cara al público y, de repente, un día te tropiezas y acabas en la jaula del hipopótamo. Yo que sé, si no quieres tampoco trabajar con animales, puedes trabajar de astronauta. Y subirte a la luna donde no hay ni dios y que el cohete explote porque los mars esa noche durmió mal. Cada trabajo, pues, tiene lo suyo. No existe el trabajo perfecto. Ahora, ¿cuántos camareros crees que son necesarios para el servicio de más de 60 comensales? Un camarero debería no superar nunca 20 personas por rango. Eso nunca se cumple y siempre un camarero tiene 30, 40 personas por rango. 60 comensales entre 3. Hola, muy buenas. Queremos hacer un vídeo dando la vuelta a la tortilla, ¿no? Claro. Pues, faltaría más. Faltaría más. ¿Habéis comido ya? Vale. Claro, me vais a dar... 10 minutos. 10-15 minutitos. Vale, ya entráis y hacemos el reto de la tortilla. Vale, muchísimas gracias. Al fondo a la izquierda. Así va a preguntar a lo mejor. No quedan todas... Eso. ¿Cuántas? Acabo de estar en el restaurante con mi novia. Muy bueno a la rod. Muchas gracias, hombre, chavo, por pasarte. Eh, chicos, estamos en food and drink, ¿no? Sí, vale. Ahora vemos unos 10, 5 y 5. La rubia es nueva. La rubia... No. Croquetas, pesa 300. No, coño, si ahí no ha llevado aquí más tiempo que yo. Que escucha, Tata, entonces, ahora en punto. ¿Cuántas comandas puedes hacer a la vez? No depende de la comanda. Ahí, sí. El negro este me lo da, sin sal. Sí. No, ¿verdad? No depende de las comandas. Depende del tipo de comanda. Porque es una comanda que lleva muchos fríos. Y arroz de ceñito para 5. Eso es una. Pero si es un arroz que me lleva coquina, sepia, pulpo, que ya son planchas. Unos carabineros que van en sartén. Dos de señorito y dos de sepia, o sea, y dos de igual diseño. Son muchos fuegos los que tengo que ocupar. Aquí, por ejemplo, antes estábamos con 7 comandas a la vez. ¿Qué rango eres en el Valorant? Pues no me acuerdo en qué me quedaría. Platino por ahí. ¿Eh? Hasta oro. Yo no sé si me acuerdo si llegué a Platino o no. Por ahí, por ahí me quedaría. Tenedores aquí unos pocos. ¿Cuántos comensales llegan a coger en tu restaurante? Trescientos, pero nunca llegamos. Unos cuantos tenedores aquí. La nueva camarera. Ah, vale, hay. Vale, vale. Silvia, Elizabeth. Que dice ahí lleva con nosotros... Si no os leo, repetirme, ¿vale? Está un poquito más de... ¿Quién es la que quiere hacer el rededor de los días? ¿Son unas chicas o chicos, no lo sé, que han venido desde... No se les ha dado mi manera. Que nos han conocido por TikTok. Y han venido a comer exclusivamente por nosotros. Son los peores momentos. ¿Para hacer directo, como lo tenéis montado, tenéis consentimiento de todo el mundo? No. De momento, si no, vienes a ver con alguna... Pronto y para toda la familia. Sí, Jaime, se puede saber, pero no lo sé. No te es negro sin sal. O sea, eso solo lo sabe mi madre. No, es la otra, la que tenemos allí. A nosotros no le dicen ni pollas. Echa estos para allá que vamos a hacer los retos de la tortilla. ¿Has trabajado en otras cosas u otro restaurante? Sí, he trabajado en otro restaurante y sí. Yo trabajo en una productora de contenido para redes sociales y he trabajado también en una empresa de desarrollo tecnológico y de transformación digital, hace ya unos cuantos años. Sí, te lo doy, te lo doy. Dame el arroz negro, aunque floten en él. Qué joder, se vea que son torpes, macho. Evo, hazme uno a mí. Te hace un corte y tú hazme uno. ¿Qué edad tiene? ¿26 añitos? Tropicales. Qué torpes. ¿Crees que sin formación certificada se puede convertir a trabajar en la hostelería? Si no solo es que lo creas, es que para empezar a trabajar en la hostelería tiene que ser sin formación certificada. Madre mía. Porque si no te van a vender el cuento en el curso. Te van a meter el gol y eso no es la hostelería. Empieza a currar en la hostelería y si te gusta ya te sacas todo el certificado que quieras. Pero en un curso no vas a experimentar, de verdad. Este es el bajo en sal, ¿no? Ese es el bajo en sal. Eres muy joven para trabajar. Trabajo en un sector muy joven. Como en todos lados piden experiencia, busca, Sirmeca. Yo de aquí... Tengo más gente sin experiencia que con... Pregunta. Y acabarás encontrando. ¿Cuántos arroces lleváis hoy? Hoy hemos pasado a los 30, 40, seguro. Darme todo esto. Pregunta. ¿Qué significa hora pronobis? Ruega por nosotros. Venga. En un curso no se aprende mucho. Déjale a María que me está en la pared. Acceso a la experiencia, sobre todo, si no eres muy joven. Exacto. Yo también tengo 26, llevo desde los 20 en la hostelería. Me gusta por lo... Pero lo que odio es el empresario que hay detrás del garito. No, no, no. Pero coño, me está dándome, mamá. Ay, 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 esta se la cuentas, esta se la cantas tú. Mira, dos. Ala, 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 no, 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 eso hay que quitarlo. Me escupe. Y tú de dos en dos. Y nosotros dejándonos aquí los cojones. Pero tú ahora dos a la vez. Venga, vamos, anda. Y otra más que tienes, tres. Sí, pero vamos de una en una. Vamos, no me jodas. Bueno, de una en una. María, coquinas, zalboriñas. Madre mía. Espera, zalboriñas, dos. ¿Vale? Papá, venga, dos de costra. Me han metido tres. Mía de mi vida. Aquí tocando la nariz a la cocina y hay tres como. Ellos tampoco dan abasto. Venga, no es para tanto. Podemos con esto y con más, vaya tres goles nos han medido. Yo me quería bajar a hacer inventario, me tengo que bajar a hacer inventario. Si no, no aguanto lo que me queda. Es como mi droga. Me tengo que drogar. A ver, porque esta si no la va a doblar. O me drogo un poquito, chicos, o no llego. Dos de costra. Sigue, siguiente, siguiente, hay que montar más. Claro, sí. Ahora correr, ahora correr. Que no. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, hombre, criatura. María, échame una de croquetas. Hola, guapo. Miento, son dos. Escúchame, muy simple, ¿vale? Coquinas. Dos de zamburiñas. Dos de croquetas. Quítate, quítate. Papá, papá, quítate. Monta dos de costra. Otras dos. Otras dos de costra. Heidy, mientras se calienta eso, dame dos asadillos. Chicos, siento si no he leído algo. Me lo repetís. ¿Me lo repetís? Me la pongo por si acaso, aunque estoy teniendo menos tiempo a ella, la tengo puesta que quitar. Está al revés. Por seguridad, porque estoy así como rarunillo. Dos señoritos. ¿Te gustaría que fuera Chicote al restaurante? Sí, claro, coño. ¿Por qué no? Chicote, al fin y al cabo, es un profesional del sector y hay que saber apreciar cualquier opinión, ya sea buena o mala. Una persona tan, una persona tan experimentada que te pueda decir algo bueno o te lo pueda decir malo, hostia, eso tiene mucho valor. Eso tiene para mí muchísimo valor, porque si él te dice que está mal, es porque de verdad lo piensa. ¿Cuántos subs tenemos? ¿Cuántos subs tenemos? Pues mira, con teletexto, que me encanta tu puro nombre. Dos meses más, muchísimas gracias. Con teletexto estamos en 3,88. Hemos llegado a 1.700, son dos. Hemos llegado a 1.700. Grande, Golondrins. Grande, todavía no ha actualizado. Bien, asadillo, espérate, Andrés, porque te voy a dar otro. ¿Qué música está puesta? Tranquilidad y buenos alimentos. Deja que arda, deja que arda, María, 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 deja que arda. Ahora sí, Andrés. Hay que aliñar las ensaladitas. Si no tienen menos gracia que unas lentejas en agosto. ¿Van a la misma mesa las dos? Sí. ¿Y cuáles? Ahora mismo te lo digo. Vale, asadillo. Mesa, a la mesa 100 pone aquí, ¿no? Sí, 100. Pongala, Andrés. Venga, cocina, que lo tenemos controlado. Vamos, vamos, vamos. Qué alegría, qué alboroto el perrito piloto. Siempre toca. Yo de sepia, la placa está apagada. La idea es para no abaste la placa. ¿Por qué te crees que me te cae? ¿Por qué te crees que me cae? ¿Por qué te crees que me cae? Lo tengo conmata, apago la placa y apago... Y hace menos tres meses. Venga, móntame cuatro de verduras. Madre mía, qué comandos. En la prueba del delito, chicos. Se van a pasar las chuletas, si las chuletas ya han salido. Hace rato, de hecho. ¿Qué le pasa a un Tomás? Que está... Está reventado. Muy buena, Fentesis. Oye, Fentesis. Nos han metido como 500 bots. ¿Cómo lo hago? Ayúdame. Sí, no sé por qué. Nos han empezado a meter... Venga, bots, venga, bots, venga, bots. Coquinas. Cuatrocientos tres. Cuatrocientos tres. Pongo un ticket, sin más. Encima es que la putada es que nos han entrado... Nos han entrado... Pero no nos han entrado 500 de golpe. Han venido como en tres o cuatro oleadas. Cuidado, María, aquí. Cuidado, María, aquí. Cuidado, María, ahí. Cuidado, María, ahí. Ya no sé dónde tengo... Ya no sé lo que tengo que encontrar. Dime. Déjame... Yo te lo reemplato. Yo te lo reemplato, no lo ocupes. Repórtalo en un ticket, vale. Sí, o sea, eso iba a hacer... Digo, por si acaso... Pero sí, lo meto en un ticket. Saca el pan. No, 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 no. Que voy a por comer. Meto un ticket. Gracias. Pero qué os pasa con las chuletas, si no hay chuletas. Tómalo, comete para allá, por favor. Me quimo, 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 me quimo. Me quimo, me quimo, me quimo, me quimo, me quimo. Hay una aplicación donde puedes eliminar los seguidores y los bots. Lo que pasa es que hay que tener cuidado de no quitar seguidores de verdad. Lo mejor, chicos, es un ticket. ¿Vale? Porque así Twitch puede pillar de aquí a aquí. ¿Vale? Porque a ellos de repente les llegan... Mira, tienes que ser muy grande. Muy, 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 muy grande. Para que los bloques de followers te vengan en bloque. Es decir, de cada segundo que te entre en X. Los bots, lo bueno que tienen es que yo puedo decir, tío, me han entrado 35 follows en un segundo. Esos 35 follows son bots. Porque yo no soy Ibai y a mí no me dan 35 followers al segundo. Cuatro de negro. ¿Y qué hacen malo los bots? En primer lugar, que ahora es gente que tiene acceso a poder escribir en tu canal. Salió, son croquetas. La sepia no salió. ¿Y por qué la han tachado? No, la han tachado. Yo aquí la tengo tachada y no he marchado esa sepia. La han tachado. Son croquetas. Y han salido. Sí, habrá gente a la que nos carguemos su follow, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hace Isabel? ¿Dónde está Isabel? Isabel, la puta tarta, me tiene de cabello. ¿Le echáis cúrcuma al arroz o colorante alimentario? ¿Le echamos azafrán? Vamos fatal, porque me han entrado tres jovanditas, así que me va a tener que dar por lo menos 20 minutitos más. 300 y 403. Yo os aviso, ¿vale? Y los bots son un por culo, entonces pues hay que... Hay que quitarlos, hay que quitarlos. Sepia, María, ¿cuántas te han marcado? Allá hay una sola. Pues me tiene que hacer dos. Pues donde tú me mandes. Vale, asadillos han salido, croquetas han salido, sepia la tengo marcada. ¡Hey! Unas alcafochas. Papá, te voy a pedir un robagallo de esos. Robagallo. Robagallo. Es que cuesta... Decirlo... Hasta decirlo mal cuesta. Robagallo son dos. ¿Dónde está mi madre? Micro de toma se le apaga, ahora se lo enciendo, porque lo mismo se ha quedado sin pilas. Ya está. Grande, Evo. Repartiendo magia, ¿no? ¿Dónde está mi madre? Que necesito preguntarle. ¿Alguna vez se usan clientes por alguna razón? Sí. Tienes la cámara muy para la derecha, eso es porque ahora ya le ha dado un cebollazo. ¡Ay! ¡Ay! Permiso. Permiso. ¡Uy! Arriba. Y me faltan todavía por comer. ¡Ay, ay! ¡Ay! Ella no va a ir, pero estamos trabajando aquí, ella va aquí en este cabrón. Voy, María. Vale. Ahí tengo una. Hay que meter a aquella negra. El pan malísimo. ¡El pan! ¿Por qué era malo? ¿Por qué sonríes? ¿Qué miedo me das? ¿Por qué sonríes? Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa? ¿Qué dicen las señoras? Que el pan es muy malo. Que el pan es muy malo. El pan, el pan. 301. Allí abajo. Allí. Es como lo que faltaba, ¿no? Es como lo que faltaba. Pero ¿sabes por qué el pan era malo? Porque es que se nos ha roto el obrador. Qué mala suerte, macho. Para un día que vienen y no tengo yo pan amasado a mano. Yo. Alucino. No sé qué hacer. Esta. Ha entrado y no la has cantado. No, acaba de entrar, papá. Coño, no tienes horno. Te estoy quedando tiempo. Por Dios. Dos de maresco. Una ensalada. Dos de mares. Exacto. Mía. Dios bendito. Nosotros no podemos tener el mejor pan. Estamos en un pueblo perdido a la mano de Dios. Aquí tenemos pan de puto milagro. Gracias al cielo que nos damos pan de barra. Nosotros además no podemos pedir pan de... Dame pan a todos los días porque yo no sé cuánto me va a venir un día. Yo hasta 20, 30, una hora antes del servicio no sé si voy a tener 100, 50 o 1000. Entonces doy el mejor pan que puedo para estar donde Cristo perdido las llaves. Sin tener ni puta idea de cuánto pan voy a tener que dar. Bueno, buen lap. Así que no puedo más. Yo lo siento mucho, de verdad. Y me encantaría dar el mejor pan del mundo. Igual que me encantaría dar todo perfecto en perfectas condiciones. Pero esto no es el puto buji. Pues que venga la semana que viene, María. Que venga la semana que viene. Y ya está. Que no pasa nada, que si alguien se queja del pan... Oye, pues mira, tu opinión es muy importante para nosotros. Porque si fuera un buen... Si... Si... Si te gustase el pan, pues no tendríamos problemas. Adiós. O sea, si todo fuera de puta madre, pues no te quejarías. Y si te quejas, ¿por qué no te gustas? Eh, María. María, dame una ensalada. Ahí voy, ahí voy. No, ahí no. Estás yendo a otra cosa. Bueno, pues María. Hazme un champi. Da poco pan. Tengo la voz hecha una mierda. Tengo que gritar. Y no puedo. ¿Dónde estás aquí? ¿Para qué llevas una mascarilla en el cuello? Porque tengo la garganta tomada y me hace bufanda. No, la tengo para ponérmela. Pero de vez en cuando me la bajo porque no puedo gritar y no se me escucha. No es fiesta. Es que ayer grité mucho. Enseño uno de los panes. Y este me lo como yo. Ensalada a la mesa tres. ¿Cosalíñada? Sí. Ensalada a la mesa tres. Es el pan. Para gustos los colores. Para opiniones la peluquería. Y ya está. Venga que ya queda poco. Ahí no. Ahí no, ahí no, ahí no. Mañana, el pasado, y al otro. ¿Tú no vienes ningún día? Yo también tengo mucha folla encima. Ahora se me pasa. Si lo que pasa es que necesito fumar. Claro. Tengo la garganta así porque necesito fumar. ¿Te han hecho dos de concretas? Sepia a la prima. A la mesa 100. Alcafochas también a la prima. ¿Dónde está mi madre? No tengo ni poder ir a ver. Tanto no le pida. Yo soy experto en pan. ¿Eh? ¿Eh? Mete la en una jirita. ¿No? Vale. Eso, espérate. ¿Cuántos rodaballos estás haciendo? Uno. Ya, es que aquí hay puestos dos. Un rodaballo aquí y otro aquí. Entonces creo que son... No sé si es uno o dos. Sí, uno. Claro, no he ido a mi madre. Sí, tu madre está gilipollas hoy. ¿Tú te crees que se puede gastar esta broma a un cocinero? Eso es cierto. Que se quede con las comandas en el bolsillo. Y cuando ve que estamos recogiendo, te cae. ¿Qué tal las cuatro? Que se le ha olvidado. Hombre, que el que tiene boca se equivoca. Que ya está... Pero mirad qué casualidad que Tomás... Tomás no se lo olvida nunca. Mira, ven aquí. El altidamente, el altidamente equivocado. Ven aquí. Ahora mismo vas a agradecer... Ven aquí. Vas a agradecer a las 1.800 personas que te están viendo. Es que voy a agradecer. Que estoy trabajando aquí como un hijo de puta cabrón condenado. Y me viene una señora que me lleva de cabeza porque es una mesa de 14. Que todo ha salido perfecto. Y que te dice, el pan es un desastre. El pan es una mierda. El hombre, hombre, por favor. El padre decía, vaya usted a tomar por el culo, señora. Un pan... No, si ya lo he enseñado. Un pan que es de cristal. Es decir, pan de cristal. Que le horneamos nosotros. Que le hacemos nosotros. Pero claro, ella está acostumbrada a comer pan del chino. Muchas gracias, papá, por quitarle hierro a los asuntos. Te joder. Pues eso, chicos. Como iba diciendo, que respetamos la opinión de cada uno. Mamá. ¿Cuántos rodaballos son? ¿Uno o dos? Uno, un rodaballo, cuatro de... Tres de verdura, tres de negro, ¿no? No, son cuatro. Yo tenía apuntado. La prima son tres y tres, no cuatro. Claro, es que si me pones un burruño ahí puesto, pues yo no sé lo que pones. La pregunta antes de hacerlo. ¿Rodaballos cuántos? Uno o dos. Uno. Vale. Tres de cada uno. Vale. Y una y un... Vale. Y un... Y abajo hay rodaballo también. Sí. Esto me parece que es costra. Bueno, pues entonces, claro, pues entonces no es más que yo me vuelva loco. Si te vuelves loco a ti... Ay, señor mío. Venga, me he echado la cosa. Ay, amor. Te quiero tanto. No lo sé. La primera es esta, luego esta y luego otra es costra más. Madre, que me parió. Tiene que ser esta de costra. No, esa es marisco. No ves que tiene un marisco. Mira, a ver si te la costra es. Vale, tata. ¿Qué? Voy a bajarme dos minutos. Pues ya, vete. Vete con la del pan. Ah, ya me ha caído. Trae para acá. Ya me ha caído. Espera, que tiene mucho caldo, hijo. Me voy con la del pan. Nada, lo que voy a hacer es bajarme dos minutos y ahora organizamos los retos, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué? Vale, vale. Toma, María. Un poquito de ajillo. Es para vosotros ya. Verduritas. Venga. Y le he apagado yo. Venga, échalo. ¿Con qué lo sirvo? Ah, vale. Con ensalada, como te dé la gana, ponle verduras o lo que quieras. Chicos, muchísimas gracias a todos los que estáis viendo el directo de hoy. Está siendo una locura. Está siendo mortal de necesidad. Tenemos que hacer ahora tres retos de tortilla, ¿vale? Ahora lo organizaremos. Unas secas, otras con caldo. Mierda. De él. ¿Te lo sirve, Marón? Sí. Yo necesito... Necesito mi droga. Unas secas. O sea, se puede meter. Echa un poco aquí. Todo, todo eso que tienes, se ha echado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es muy simple. Ahora os explico cómo es el reto de la tortilla, ¿vale? Me voy a ir ya para arriba. Que está feo. Y me siento mal. Todas juntas. Cuida, 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 coño. No se ha ido. Joder. Claro, lo que le faltaba a la cocina. Que me pusiese yo a vapear. Claro. Que puede salir mal. Ha habido raid. ¿Qué ha pasado? Que me he perdido. Un día más, gracias Atlantis. Gracias por ese regalo. Ya llevas 16. Gracias de corazón. Me he perdido algo. Sácame la costra esa que hay ahí. Venga, la saco yo estas paellas. Oye, que las jamonejas están hasta arriba. Venga, a lo. No, venga, a lo. Una cosa es lo que haga mamá. Vale, dámelo, que me lo como yo. No hay sitio. No hay sitio, no hay sitio. María, que te lo comes. María, deja esa ahí. Muchísimas gracias, Rueu. Pues ese Prime, gracias de corazón por apoyar el contenido. Voy fuera a realizar los retos, ¿vale? Vale. Papa, dame un abrazo, que es el titán, hombre. Lo está sacando. Que sepa que las 1.850 personas que hay, que se dice pronto. 1.850. Están aquí por ti, no por mí. Son tres retos. Tres vueltas, ¿vale? Vale. Sacamos esto. Que no me lo hubieran pedido mal. Ahora salen mal. Pues que lo den. Pues ya está, pues sácalo tú. No lo quiero ni ver. No me lo hubieran pedido mal. Esa es para Nuria. Sí, pero no. Si tu madre lo hace mal, que lo trague. Ya, pero lo tragan, mamá. ¿Sabes lo que es? Para Nuria. Para Nuria. Vale. Cojones. La camarera no tiene culpa. Ni gota. Ni gota. ¿A que no? No. Pero ella se esconde por ahí. Está ahí. Bueno, ella también está. Y las paellas tocan. Esa es para la 300. No, estoy con otra cosa, pero bueno. A Nuria. A la prima, yo que sé. A las 100. Vamos, ¿dónde costa? A las 403. A las 403. O me busco a ver dónde coño va esto. Que sé dónde va. Tiene un jazpiste que no se la hace. Ellos también están hasta arriba. Coño. Vale. Dame. 403. ¿Cuál es esa? Al final, la última. Pósela ahí. ¿Costra por aquí puede ser? Sí. Si me hacéis huequecito. A ver con ese vasito. Cuidado que no me lo vaya a llevar. Me lo llevo para ahí. Ahí tenéis. Para la 300, las dos. Iván, en dos minutos salgo contigo, ¿vale? Costra, señorito. Para la 300. Vete detrás de ella. Sí, como que llego yo, voy a cogerla. Va para allá. Así se ha ido. Sí, sí, sí. Ya me imagino dónde será. Dame cucharon ahí. Para Nuria. Y solamente tiene que quedar una de marisco. Dame champiñón para Nuria. Sí, yo entro por este lado. ¿Es señorita y costra? No, hombre, no. En un plato de arroz. A ver, esto. Ahí está. Ponla ahí. Y me falta la de negro. Para Nuria. Champiñones y negro. Vale, champiñones y negro. Para Nuria. ¿Cuántos cortes? ¿Cuántos cortes? ¿Seis cortes? Para Nuria las dos. Sí. Cuidado. Vale, dame esas 100 que es ahí. Vale, mucho cuidado por aquí. Lo primero, los champiñones. Que no llego. Y la de negro. Aquí. Bien. Pues ahí tenéis. Genial, gracias. Nada. Vale, ya estaría, ¿no? Escucha, papá. Sí. Falta la de dos de marisco, ¿verdad? Dame. Vale, te doy 10 minutos. Ni eso, tú así quieras. Venga. Recoge un poco, que voy a hablar con los... Voy a limpiar un poco, porque después de dar de comer a 200, como comprenderáis, la cocina no puede estar muy bien. La cocina está como está. No es fácil. No es nada de fácil pisar y no ensuciar. Bastante limpio en mi cuadrilla. Bastante. Porque yo he trabajado en cocinas... Que quedaban hechas una verdadera pena. Porque los cocineros no andamos... No andamos corriendo. El caso aquí es una prioridad, que es sacarlo. La prioridad principal es sacar lo que te han pedido y lo más rápido posible. Porque la gente está muerta de hambre. Como si no hubieran desayunado ni hubieran cenado. El caso es que luego vas a una farmacia... Y vas a pagar. Y te meten una cola de dos horas. Y luego te dicen, no lo tengo. Cojones. Y llevo dos horas en la cola. Valga a mí. La que te ha liado. Pues las cocinas... Son de los madres sustancias. Encima la cocina la toques, pon de la toques, te quema. Porque esta cocina tiene cuatro hornos debajo. Que son los cuatro hornos que sacan las paellas. Son hornos que se llaman hornos comunicados. Normalmente... Cuando realmente hay una plantilla bastante profesional... La batería está aquí detrás de mi espalda. Por ejemplo, yo puedo llevar la partida de la batería... Monto las paellas... Las meto por aquí... Y la persona que está en aquel otro lado, la saca. Por eso se llama cadena. Y es una cocina que tiene 12 fuegos.